Hoy volví a dormir En nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Mejor repartirme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Te empiezas Te empiezas Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, no, no Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, no y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Gracias por ver el video.